Exactamente las cinco con cuatro de la tarde, fíjense que ahora tenemos recetas y bueno Ustedes ya la conocen, me da mucho gusto presentarles pues a mi mamá, a la señora Graciela Reyes Que oye que gusto este fin de semana que estábamos con tantas personas en el tema de Atlas Profilax Un saludo y un abrazo a tantas y tanta gente tan amable y tan bonita, muchas gracias Oye, nos dimos cuenta que la receta de, la de, ¿qué tiene? Chipotle, ¿cómo se llama? Chinchayote Chinchayote en chipotle y el pastel de plátano ha sido un éxito y el menudo también Oigan, estamos, estamos, este, bueno, dimos la receta la vez pasada del chinchayote y del menú de setas, ¿verdad? Sí, ese tiempo Pero mira, estaba en la primera hora, estuvo Lalo con nosotros que ya se está yendo Y pues bueno, es un gusto siempre que nos acompaña Lalo por acá, él es productor de pana hecho de manera artesanal Sin aditivos, sin conservadores, utilizando una variedad de granos impresionante que ahora ya no solamente es el trigo Ya se busca una variedad en temas de salud Fíjate que me estaba dando la receta del pan de caja Ajá Y le dije, oye, en mi casa nunca hacemos pastel de plátano, hicimos pastel de zanahoria Sí Pero ¿por qué nunca hacemos pan de caja? ¿Tú no? Porque casi no acostumbramos y si a hacer, lo sé preparar, acuérdate que cuando estudié me enseñaron a hacer todo ese tipo de pan Pero como casi no lo consumimos, por eso no lo hago Es que, digo, a mí sí me gustan los sándwiches, por ejemplo, lo que sí me parece terrible y que no tolero es el sándwich del osito blanco Ah, sí. Sí, sí, recuerdas cuando estaba chico, bueno, no sé, tenías como cinco, seis años que íbamos a tomar los cursos de pastelería. Sí, claro. Digo, íbamos porque tú me acompañabas. ¿Dónde? A mí se me hacían los cuernitos de hojaldere y a ti no. Ah, sí, mil hojas. El mil hojas. El mil hojas. Oye, yo creo que si estaría, ¿sabes por qué yo nunca me interesé en hacer un pan de caja? Creí que era muy difícil. No, no, no es de lo más fácil. O sea, el pan de caja, el virote, las semitas, el pan de muerto, todo es muy fácil. Si te acuerdas aquel pan que yo hacía con queso por dentro, que todo iba horneado, que les encantaba cuando íbamos de paseo. No lo recuerdo. Antes se llamaban baguette, pero iban rellenos desde, en la masa cruda se agregaba la comida, se horneaban y quedaban deliciosos. Fíjate que se me antoja hacer pan de caja. A mí no nos gusta mucho el pan, sin embargo, de repente un sándwich con un queso fresco, con requesón. Germinados. Germinados. A mí los trofólogos me regañan, pero nos gusta mucho hacer la manzana, la pera y el durazno. Y hacer una empanada. Imagínense, por ejemplo, se me antoja un pan, un pan de caja de granos germinados, con nuez de la India y almendra. A lo mejor también con un quesito parmesano. No, inclusive, mira, si lo quieres hacer vegetariano, simplemente con la nuez de la India, hacer una mantequilla, tipo crema, para decirlo así, para en vez de crema, untarle la mantequilla de nuez de la India y ponerle requesón, pero vegano, que viene siendo con la cara de la soya. Fíjate que teníamos un invitado de quesos veganos que no vino y le mandamos un abrazo, pero en el tema de los quesos veganos, también lo discutía con Lalo, no todo lo vegano es nutritivo. Depende de cómo lo hagan, porque a veces, yo a la otra vez estaba viendo unas recetas y llevaban manteca vegetal o llevaban este, ¿qué era? Aceite de... Oye, pero en ese caso yo prefiero consumir un queso de buena calidad de vaca, que un queso que está lleno de almidones, de sustitutos artificiales, que a lo mejor te van a dar la consistencia y quizás, muy probablemente el sabor, pero sin nada de nutrición. Sí, pero es muy fácil el queso vegano, bueno, no el queso, yo les digo que es tipo requesón, quien conozca lo cara que viene siendo la fibra de la soya, cuando se hace la leche de soya, simplemente es exprimirla muy bien, agregarle poquita miel, poquita sal y aceite de oliva y queda riquísimo y los niños y nadie sabe lo que está comiendo y es una delicia y muy nutritivo. Oigan, estamos cultivando, también les quiero platicar, estamos cultivando de nuevo búlgaros. Así es. Yo creo, denme un par de semanas y de nuevo les vuelvo a regalar búlgaros, muchas gracias a todas las personas que vinieron por ellos. Un abrazo muy fuerte. Después me platican cómo les queda su yogur, porque también yo creo que los búlgaros hay especies, hay búlgaros que tenemos que dan muy buen yogur y otros muy ácido. Son muy bonitos, son muy bueno, muy dulce, pero son muy nutritivos todos los búlgaros, ¿verdad? Aquí me dicen, Alex, buenas tardes, qué gusto escuchar a tu mami. Gracias. Oye, que nos dé la receta de las tortas ahogadas, la señora Silvia, le mando un abrazo, señora Silvia. Ah, sí, la otra vez que debe dársela. Claro que sí, se las damos. Este, también les decía yo que lo que es el queso vegano, viene siendo una taza de almendras, remojadas y sin cutícula. ¿Para qué? Para un queso vegano. Para un queso vegano. Y viene siendo dos cucharadas de levadura nutricional. Ok. Sal. Y si acaso, poquita, depende de la consistencia que quieran, yo lo que le agrego a veces es este, avena. Avena. Para un queso vegano rico. Para un queso, sí, un queso vegano. Avena para que tenga un poquito más de consistencia. ¿Y cómo empiezas a homogenizar la mezcla? Precisamente con aceite de oliva, muy poquito, para unirlos realmente. ¿Poquito qué es? ¿Una cucharadita? Es que depende de cómo hayan molido la, de esta almendra, es lo que la vas a agregar. ¿Tú dónde la moles en procesador? En procesador, así es. Sí, si tiene el molino sería maravilloso, porque el molino deja muy bonito los granos, es una maravilla los molinos. Aquí me dicen gracias por sus programas tan lindos, buena tarde, saludos a tu mami, no tengo el gusto de conocerla. Ay, claro que sí, Lupita de Zaguayo. Ah, sí, sí me conoce, Lupita. No, Lupita sí la conoce. Estuve platicando con usted. A lo mejor no sabía que eras mi mamá. Lo más seguro. Pero en el consultorio, la persona que los atendía fue justamente era. Así es, a sus órdenes. Oye, Amita, tortas ahogadas, ¿nos puedes platicar cómo hacer? Sí, claro que sí. Mira, de las tortas ahogadas es una taza de soya texturizada. Ojo, que la soya texturizada no tiene casi nutrientes. No, nada. Está muy desmineralizada. Así es. En una transición y como un snack que no sea común, quizás pueden consumirlo. No es la mejor recomendación de nutrición, pero es una buena opción para alguien que no puede consumir carne. Si desea probar de nuevo una tortita a través de la soya texturizada, que no es un alimento habitual de nosotros, pero ocasionalmente. Sí, de vez en cuando, muy rara. Todos, tres veces al año, no puede tener ningún problema. Así es. Digo, tampoco es que los vaya a perjudicar. No, pero realmente lo menos que puedan consumir lo que es la soya texturizada y el gluten. Eso también, porque hay muchas recetas y visteces y albóndigas con gluten. También yo el gluten está fuera de mi alcance. Sí, o sea, oye, ¿cuándo tenemos que no comemos tortas ahogadas en casa? Uh, yo más de un año. Sí, ¿verdad? Sí, más de un año. Pero les vamos a pasar la receta. Les queda rico y muy nutritivo. Si alguien tiene gota, problemas de ácido úrico, tiene prohibida la carne, con esta receta pueden regresar a disfrutar una torta ahogada con una textura deliciosa. Ahí que se necesita. Mira, ya la encontré. Es ya receta media kilo de tartaleta de soya texturizada. Ok. Cuatro cucharaditas de salsa soya, que sea orgánica. Sí, es una cebolla, un limón, digo, limones, un kilo de jitomate, 50 gramos de chile de yagualica, jengibre al gusto, que sea seco, flor de sal, pimienta gorda, un clavo, dos hojitas de laurel, una pizca de comino. Mejorana y acepta el necesario. Oye, yo creo que la torta ahogada, en general, ¿eh? Coman carne o no, en Guadalajara hay lugares muy deliciosos de tostadas y de tortas. Yo creo que el secreto de una torta primero es la salsa de jitomate. Así es. Bueno, yo la salsa de jitomate lo que hago es, se va a hervir o se cueste un día antes, porque al día siguiente tiene mejor sabor. Si ustedes hacen su jitomate hervido y lo van a licuar el mismo día, cambia el sabor. Entonces, yo siempre lo hago un día antes. ¿Te acuerdas que en el kiosco de San Pedro, Tlaquepaque, venden unas tostadas de locura? Sí, es una salsa que huele riquísima. Es más, yo creo que estás a dos cuadras y te estás salivando del olor de la tostada con el jitomate. ¿Cuál crees que sea el secreto de esas personas? ¿Pero qué le pondrán a la salsa? Bueno, ellos tienen su secreto, no los puedo decir, pero ellos tienen su secreto. Es que hay muchos tipos de hacer salsa para espesarla en caliente o frío, el sabor que le coloquen, el amor con que lo hagan sobre todo. Es que una salsa de jitomate para mí es lo más importante. Sí, sí, sí. Después, un buen chile. Así es. Mire, para la tartaleta la vamos a hidratar por ocho horas. Tengo que ir por una pausa. Perfecto. ¿Nos quedamos en el procedimiento? Claro que sí. Son las cinco catorce de la tarde. Vamos a platicar un poquito de recetas saludables. Tenemos la torta ahogada vegetariana, que es deliciosa. ¿Qué otras recetas tienes, mamita? ¿Te parece? No sé si la otra vez les dije bien la leche de soya. ¿Leche de soya? Leche de soya, para que saquen de ahí a la cara y puedan hacer al requesón. ¿Qué les dije? ¿Les dije? ¿De acuerdo? Regresamos con esas recetas. 3, 3, 10, 19, 07, 12, la línea WhatsApp. Y seguimos con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 33 15 47 33 19 El programa de la tarde. El programa de la tarde. Escribe aquí en Saludablemente. El programa de la tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aceite necesario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es exquisito. Llegaba. cuando los cocía. Este carbonato. Este carbonato. Este carbonato. Este carbonato. y la fruta favorita. Y la fruta favorita. Así es. Delicioso. Y si la quieren dulzada con dátil. Da muy buen sabor al dátil. Sabes que veía que hacía Rebeca Solano. Ella dejaba remojar por dos días cambiándole cada doce horas el agua a las almendras y luego las metía al refrigerador. Se hacen más blandas y las como casi las gervinas. Se inflan y las deja deliciosas. Sí, sí. Así es. Así es. Hoy ya casi tenemos que irnos. Son cinco ya veintinueve de la tarde. Vamos a regresar con leche de soya. Sí. Voy a hacer con la ocara que se puede hacer un cevichito. A mí el cevichito de ocara no me sabe a pescado. Sí. Bueno. A mí se me figura. Si me supiera pescado no me lo comería. A mí el pescado no me gusta. Bueno, es que la textura como queda parece como si fuera pescado pero no es ocara. No, yo no creo que ni la textura. Pero es delicioso. Se puede hacer requesón con la ocara con la fibra del grano de la soya. De la soya, exactamente. Se puede hacer. Galletas como si fuera harina. Hot cakes. O sea, es muy versátil. Se pueden hacer tortitas como si fueran de papa. Qué rico. Sí. Y es una fibra que todavía conserva mucha nutrición que queda como residuo después de crear tu leche y mucha fibra. Así es, bastante fibra. Les doy de nuevo línea WhatsApp si quieren compartirnos algo o seguir preguntándonos sobre el tema. Les doy el teléfono 3 3 10 19 0 7 12. Seguimos con más leche de soya y requesón de soya aquí en saludablemente. Así es. 5 32. Fíjate que por acá, ¿cuál es la diferencia entre las dos ollas? Ella cocina con texturizada y comparte que en dos minutos está cocida. Ah, bueno, yo la cuezo. Y la otra le te da una hora. Mira, yo las dos ollas texturizada y tartaleta le doy el mismo procedimiento para quitarle los almidones y evitar que te inflan. Ese es mi procedimiento en mi persona. Es que se dejan remojar. Sí, yo la dejo remojar y luego la cuezo 45 minutos para quitarle todos los almidones. Si no lo hacen así, la soya texturizada, la chinita, la que son como grumitos chinitos, que cuando la compras no ves, es muy dura, también es súper meteorizante, súper inflamatoria. Así es. Por eso yo la dejo remojar y luego se cuece 45 minutos. Pero la pueden hacer como ustedes gusten. Esa es mi forma de hacerlo. Inclusive yo la lavo mucho y hay gente que nomás tira el agua, la exprime y la guisa. Yo en lo personal no lo hago así por la inflamación y los almidones que pueda tener la soya. Y que además no la usen demasiado porque no es rica en nutrientes. No tiene nutrientes. Puede ser un poquito pesada para el intestino. Úsenla con mucha moderación y de manera típica, que no sea un consumo regular. De repente a nosotros que se nos antojan tortas ahogadas. Pero... Muy rara vez. Cada una vez. Yo creo que unas cada seis meses o más. O más, tal vez. Puede ser un buen platillo. Así es. Y yo les voy a dejar terminar de decirles lo de la torta ahogada. La cebolla, yo hago cebolla desplemada con mejorana. Si les gusta mucho el picante, le van a agregar un chile habanero. Así picadito, finitamente. Esa es una forma de preparar la cebolla para las tortas ahogadas. O pepino, si gustan también con pepino. Pepino y chilito también sabe bueno. La torta ahogada, ya para hacerla, ustedes saben, es el pan francés que nosotros lo conocemos como... Virote salado, lo van a partir, lo rellenan de la carne de soya, no carne, de la tartaleta de soya ya doradita con la textura de carnitas. La bañan con salsa, su chilito, limoncito y su cebollita encima y es una... les gusta mucho. Se me hace agua la boca. A mí también. Aunque tengo mucho que no la como. Así es. Se me antoja mucho porque es muy... digo, aunque les reitero, aunque no tiene mucha nutrición. No, pero es un antojo. Exacto, es un antojo y muy rico. Inclusive saben otro tip que me acorde. A la cebolla desplemada, si le agregan poquito del chile de la ahogada, queda muy buena también para tostadas, para el ceviche, para... Y con limón. Sí, deliciosa. Qué rico. Así es, como yo, en lo particular, preparo las tortas ahogadas vegetarianas. Oye, la señora Ophelia, que estoy hablando con ella el fin de semana, me está pidiendo búlgaros. Les pedí un par de semanitas más y les prometo que ya tengo... Sí, por favor. ...se los graulistas. Me dicen, buenas tardes, Alex y mamá de Alex. Apúntenme para cuando regalen búlgaros, por favor. Gracias por compartir sus recetas. Gracias. Señora Lourdes Toledo García. Bonita tarde. Sí, gracias señora. Díganme. Oye mamita, la leche de soya. Ajá. Sí, ese... Que tiene un sabor muy peculiar, esto si es alto en nutrición, porque estamos hablando del grano. Así es. Y sabe completamente diferente a la soya que venden, a la lechada de soya que venden en polvito. Nada que ver, eh. Esta es nutrición. Un poquito de laboriosa, pero vamos a empezar. Ok. Es una taza de frijol de soya. El frijol es como si fuera un chicharito. Ok. Sí. Oye, dime qué tan, qué tan, este... Fácil es encontrar el grano. Sí, casi, donde quiera hay. Es rara la vez que no lo tienen. Sí, es fácil encontrarlo en cerealeras. Sí, en cerealeras. En la coneja que es mamá. También. Ahí, definitivo, sí hay. Siempre. Fíjate que la coneja que es mamá tiene muy buenos precios, pero no todo es de buena calidad. Es verdad. Exactamente. Yo los tés, ahí no los compro. Sí, no, no. Porque como toda esa granel... Uh-huh. Se contamina. Sí. Digo, hay cosas que son de buena calidad, pero también hay otras que no tanto. Sí, porque también tienen cosas orgánicas, eh. O sea, lo de cada quien, pero donde ustedes quieran. Es una taza de frijol de soya. El frijol de soya yo lo dejo remojar toda la noche con unas gotitas de extracto de semilla de toronja. Retiro esa agua y lo voy a licuar en dos litros de agua. Ok. Bien licuadito. Aparte, ya tengo en una olla otros dos litros de agua. Cuando suelte el hervor, yo le agrego lo que tengo licuado. Y con una cuchara o una palita de madera lo voy a menear constantemente, a estar no moviendo. Cuando sube la espuma, yo retiro la espuma completamente. Y lo dejo hervir por media hora o 45 minutos a fuego bajito. Al retirar lo que es la espuma, ya no se va a tirar, eh. O sea, porque si no retiran la espuma, se va a tirar como si fuera la leche. Cuando hierve, ya ven cómo se derrama. Así es esto. Oye, ¿cuánto tiempo hierve a fuego bajito? De media hora, media hora, media hora o 45 minutos, ¿sí? Un detalle. Le van a agregar una pizca de sal y una pizca de azúcar. Si es primera vez. ¿Azúcar? Azúcar nocavado. Sí, así, una pizca. O sea, si es primera vez que van a preparar esa leche o la van a dar a los niños como si el sabor es muy diferente. Yo para los niños la disfrazaba con un pedacito de canela para que tenga mejor sabor. Claro. Conforme se van acostumbrando al sabor, ya le puedes retirar la canela. O sea, ya no hervirla con canela y simplemente con una pizca de sal y pizca de azúcar muscavado. Ok. Hierve, la dejas enfriar y la base es primero, primero se cuela y después ese gabacito que está sobrando. Yo lo que hago es en un lienzo exprimirlo completamente a que me quede como si fuera un tipo requesón. Todo el gabacito que viene siendo la fibra. Eso es lo que se cuela. Eso es lo que se cuela. Y eso que queda es alto en fibra y con eso se prepara lo que les comentaba del queso vegano. Otra información, la leche no laxa. Lo que pasa que como tiene tanta fibra, cuando la consumen, mucha gente se limpia del estómago. Pero una vez que esté limpio el estómago, te puedes tomar hasta medio litro y no te pasa nada. Qué rico. Mira, te voy a compartir por acá mensajitos. Gracias. Me dicen, Alex, un gusto escucharte igual que tu mami. Gracias. La admiro por sus conocimientos. Gracias. Aprovechándola para que me aconseje cómo puedo hacer la leche de almendras. ¿Cuántas almendras se usan por vaso o para un litro? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Se te extrañó el jueves y el viernes? Ay, mucho. Oigan, sí, les dejé unos programas grabados para el fin de semana por el tema de Atlas Profilax. Pero estuvo buenísimo. Tuvimos el tema de pasta dental con tortilla quemada, que hay un productor aquí en Guadalajara que entrevisté. Hablamos también de... Ay, tuve una colaboradora con el tema de recolección del PET. Ah, ese estuvo muy bueno también. Y hubo otro. No recuerdo. El otro no recuerdo. ¿Fue el de qué? El del ruido, contaminación del ruido. Oigan, que por ahí tenemos la página de denuncia, eh, para quien tiene vecinos. Voy a invitar a la gente de Secretaría del Trabajo y Prevención Social para temas de contaminación. Quienes vivimos cerca de industria que contamina. Ellos son los que se encargan de multar. Y está bien interesante. Se los tengo pendiente. Oye, mamita, leche de almendras. ¿Tú qué experiencia tienes con leche de almendras? Bueno, leche de almendras, sí, como tú lo dijiste. O sea, son seis almendras remojadas. No tiene ciencia. Pues es que varía. Es dejar remojar las almendras en la noche. A mí me gustan ocho por vaso. Así. Las dejo remojar. En la mañana las vuelvo, tiro el agua, las vuelvo una enjuagadita rápida con agua de garrafón. Les quito la cascarita y las licúo con agua. A mí me gusta, por ejemplo, mezclar el plátano con cacao. El grano, el cacao, eh. No cocoa, el cacao. Cacao, muy bueno. Tres cacaos o cuatro cacaos. Un plátano tabasco madurito. Sus diez almendras. Se licúa con un vaso de agua. Y santo remedio. Sin azúcar. Si les hace falta el azúcar, póngale una cucharada de miel. O dátil. Un dátil. A mí me gusta mucho con dátil, eh. Sí, ándale. A mí me encanta con el dátil. Un dátil. Cuatro cacaos. Un plátano tabasco medio madurito. Diez almendras previamente remojadas durante toda la noche sin cáscara. Lo licúan con un brazo o con un vaso. Yo no les recomiendo que la almacenen. A mí me gusta más fresca. Porque si haces la leche y la almacenas en el refri, pues es un producto que empieza a descomponerse, aun cuando está en refrigeración. Yo prefiero por vaso. Sí, yo también. Que almacenarla. Y es muy rápido. Lo trabajoso es al principio. Ya una vez, nosotros teniendo la técnica, todo es rápido, eh. Es rápido. Oye, y la leche de pistache, de macadamia, de nueces de la India, es el mismo procedimiento. Nada más si llegan a comprar estas nueces, que no sean nueces que tengan sal. O sea, que sean de preferencia orgánicas, que sean un poquito costosas y sin sodio. Así es. Esa es la única recomendación. Lucy González me dice, saludos a todos. ¿Dónde puedo conseguir el extracto de semilla de toronja? Les voy a dejar el nombre. Ese es muy bueno. Eso lo recomiendo. Yo para todo lo uso. Y además de alto espectro. Es. Saludos Alex, a ti y a tu mami y el equipo. Gracias. Soy Griselda Sánchez Franco. Un abrazo. Y porfa apúntame para los búlgaros. ¿Crees que pudiera decir cómo hacer el tofu? Fíjate que la receta del tofu me la dio Almita Valadez. Sí, bueno, yo tengo uno. Que le mando un abrazo, ya tiene mucho que no viene. Traigo uno, déjame. Es que el tofu se hace, a mí me enseñó a hacerlo, eh. Ah, pues a ver. Se hace con la leche de soya. Ajá. Y se cuaja con limón. Ah, así se corta. Es todo el procedimiento. O sea, se corta con limón. Sí. Y se hace con leche, pero sabes que tú tienes la receta a la mano. Déjame ver. No me recuerdo como que sí, no estoy muy segura. ¿Cómo? Porque sí se corta con limón. No más que hay quienes le agregan de esta, la que te dije la mañana. Es hacer. ¿Qué será? Nutricional. Ah, levadura. No. ¿No? Almita no le agregaba. Voy a invitar a Almita porque ella es experta también en el tema de alimentación. Ah, sí. Me dicen por acá, felicidades. Ay, qué bonito mensaje nos dejan. Leti González. Le mando un abrazo, Leti. Qué bueno que nos sintoniza. No me lo traje, hijo. Me dicen, buenas tardes, el cacao lo usa sin pelar ni tostar para el licuado. No, fíjense, yo uso dos cacaos. Uso un cacao fermentado y uso un cacao muy amargo. El fermentado lo compro aquí en Guadalajara y el que es muy amargo, que viene tostado, lo traigo de Oaxaca. Sí. Me es indiferente, o sea, realmente con que sea cacao natural, a mí me gusta tostado por las notas amargas que dan un sabor más a chocolate, que tienen notas como a café, que tienen esas notas como amaderadas, me gustan mucho, pero sí que ya depende del gusto. Así es. Pero que sea cacao natural, no vayan a utilizar cocoa, ¿eh? No. Porque la cocoa también ya está totalmente desmineralizada. Sí. Mi último mensaje antes de irnos, Alex, me apunto para los búlgaros y Consuelo Quesada. Sí. Ahora no los tengo de regalo, pero espérenme un par de semanas, ya los estamos cultivando para que se reproduzcan. Sí. Y con gusto se los vuelvo a regalar. Voy por la última pausa, son las cinco cuarenta y cuatro, les dejo de nuevo mensajes. Les dejo más bien el teléfono para que manden mensajes 3310-19072 y seguimos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 3319. 5.48, nos falta el cevichito de ocara y el requesón. Y el requesón. Oye, que son muy similares en preparación, ¿no? Sí, sí. Bueno, el ceviche es nada más la salsa mexicana, que es jitomate, cebolla y cilantro. Chilito verde. Chilito verde. Y este, y la ocara. La ocara es el residuo triturado. De la leche de, sí, de la leche. De lo que quedó del grano cuando se cuela la leche de soya. Así es, ese es. ¿Qué sabor te da la ocara? Como a vegetales, como raro, sí raro, eh. Tiene su. Si tiene su sabor, o sea, si no están acostumbrados, sí sabe raro. Pero si le pica su cebollita finita, su cilantro finito. Su jitomate. Jitomate en cuadritos. En cuadritos. Un tomatito verde para que le dé mejor sabor. Chilito verde sin semilla. Sin semilla. Un buen chilito, tostaditas sabaneras o tostadas deshidratadas. Ay, ya se me sube la boca. Y unos aguacates, así para el adorno. Y... Queda delicioso. Sí. Nomás una observación. Si lo van a utilizar para el requesón o para el ceviche, no le agreguen la canela. ¿Sí? Si no te va a saber a canela. Así sí, va a ser dulce. Si lo quieren para galletas, que es muy fácil, eso es lo que sobra de la taza del frijol de soya. Le van a agregar una cucharadita de bicarbonato. Le van a agregar dos cucharaditas de linaza molida. ¿Sí? Un poquito de la misma leche de soya. Ok. Y dos cucharaditas de gui. Va a quedar una mezcla un poquito pegajosa con una cuchara. La consistencia es como si hicieran tortitas de papa. Ok. Sí. Y las pueden hacer en rueditas al horno o dorarlas en un coma con muy poquita este gui o aceite, de preferencia de coco. Ok. Y aquí me dicen, saludos Alex, a ti y a tu mami, me perdí, uso la leche de las almendras, que remoje toda la noche. Sí. Que remojen para que se activen, se hidraten y eliminamos el ácido fítico. Es como activar la nuez o la semilla para que pueda ser licuada y se aprovechen mejor tanto los nutrientes. Y la liberación del ácido fítico es como la protección natural que tienen los granos y los cereales antes de que no los podamos comer. De hecho, aunque no hagan lechado, lo ideal es que las almendras se dejen remojar. Sí. La señora Estela. Alex, saludos también para ustedes. Tengo cacao en polvo orgánico, ¿me pueden decir cómo y para qué lo puedo usar? Con plátano y agua les queda una lechada deliciosa. Así es. Pueden también incluirlo con diez almendras remojadas o poner seis macadamia. La nuez de macadamia es riquísima. Muy buena. Aquí es un poquito escasa y es costosa. Sí, claro. Pero vale la pena, ¿eh? La nuez de la India me encanta para lechada también sin sal. Sí. Porque si no, sí les va a dar un sabor espantoso cuando le ponemos. O simplemente dos cucharadas de avena, un plátano o un mango y una cucharadita de cacao. También da muy buen sabor. Oye, el agua de pitaya, que ahorita estamos en plena temporada de pitayas deliciosas, no sé. O un licuado de pitaya con cacao. No, no se me antoja la pitaya con cacao. A mí sí. Si es que hay pitayas de colores y según el color es el sabor. Pero imagínate el cacao negro, va a parecer ahí un lodo semilludo. Pero hay pitayas blancas o amarillas. ¿Cuál será la más rica? A mí me gustan mucho las que son como rosas, así concentradas. A mí me gustan las chiquitas. Moradas. A mí me gustan las chiquitas porque mientras más chiquitas, más dulces están. Y reventadas. Y reventadas. Sí, porque ese es su punto, que se va saliendo a la mielecita. Que estén reventadas. A mí me da la impresión de que reventadas es como cuando están maduras. Sí. Así es. Qué delicia. Oye, para antes de irnos, estamos en temporada de calor y creo que los alimentos frescos nos favorecen mucho a todos. Así es. El tabule es delicioso. Ay, sí. Garbanzo. Oye, el tabule, ¿dónde...? A mí me dijeron que era de este de... ¿Turquía? De Turquía. Árabe, ¿no? Árabe, que es una comida árabe. Digo, en Medio Oriente utilizan muchísimo la berenjena. Y el garbanzo. El garbanzo, el hummus, ¿no? Que también está muy de moda acá. Así es. Es un platillo súper bonito. Y es fuerte, sí. Este... ¿Recuerdas la receta del tabule? Sí, son seis pepinos, una taza de garbanzo cocido. Ok. Oye, para que no te inflame, ¿qué le pondrías? Yo lo remojo, lo cuezo y le agrego ajo, cebolla, una hojita de laurel y una pizca de carbonato. ¿Por qué el carbonato? Te digo que a mí mi maestra me decía que era para evitar los gases. Y revienta más bonito el garbanzo. Otra vez, entonces los ingredientes. Sí. Seis pepinos, una taza de garbanzo cocido, una taza de jugo de limón. ¿Una taza? Una taza. Lleva una taza. Lleva cuatro jitomates maduros y picados. Dos cucharaditas de cebolla finamente picada. Yo de preferencia uso morada. El perejil que le da el sabor. Así es. Lleva seis ramas de perejil y yo le agrego hierbabuena. Hierbabuena al gusto. Pero también le puedo agregar hierbas finas. ¿Sí? Hierbas finas que serán unas dos cucharitas de hierro. Hierbas finas y unas... ¿Cuáles son las hierbas finas? Albahaca, romero. Albahaca, exacto. Sí. Inclusive, si no lo quieren hacer, pues ya pueden comprar hierbas finas. Es el albahaca, romero. Es este... Ay, se me pasó. Bueno, ahorita no recuerdo. Pero son varias hierbas. Y hierbabuena. Y hierbabuena. Tienen que ser frescos. Hierbabuena. Yo le agrego que será un cuarto de taza de hierbabuena. De pura hojita. Desinfectada. Y luego ya es... Yo las pico. Nada más. Y el procedimiento es muy sencillo. Simplemente... Ah, algo muy importante. Lleva aceite de oliva. Aceite de oliva. Extracción en frío. Primera extracción en frío. Entonces, del aceite de oliva vamos a agregarle unas cuatro cucharadas de aceite de oliva. Ok. Yo lo que hago es lo siguiente. En una tacita, un poco grande, como de medio litro, agrego lo que es la cebolla, el limón, el aceite y lo dejo macerar un ratito. Mientras estoy picando lo que es la cebolla. Mientras estoy picando lo que es la cebolla, digo jitomate, el perejil, las hierbas finas, la hierbabuena. Sí. Entonces, en mi ensaladera, agrego ya lo picado y el pepino, yo el pepino lo pelo y la cáscara la rayo y la pico muy finita y luego pico mi pepino. Le agrego lo que es el limón y lo que hice el preparado del limón con el aceite. Enseguida el jitomate, las hierbas finas, el garbanzo. ¿El bicarbonato se lo pones al garbanzo cuando se cuece o al final? Sí, no, no, cuando lo estoy, cuando se está cociendo. Así es. Y eso evita que meteorice, o sea, que sea... Gases y aparte revienta más bonito el garbanzo. No le quito, no le quito la cascarita al garbanzo, ¿eh? Porque... A mí tampoco me parece que sea bueno quitarse. Si no, pues esa es la fibra, le quitamos la... eso, o sea, se le quita la fibra. Y ya no más es que todo se integra muy bien. Si lo dejan macerar 24 horas, queda delicioso. También como tip le pueden agregar una chile al gusto. Oye, ¿por qué será que la comida del siguiente día se ve mejor? ¿El mole, por ejemplo? No todas. ¿Más hierba? Sí, es que se... como que suelta todos sus jugos. ¿Sabes que yo creo que tiene que ver con la fermentación? Exacto. Sí, es que todo se va macerando. Como que se intensifican los sabores. Sí. ¿El pozole recalentado es más rico? Sí. ¿El mole? No, el mole me encanta a mí recalentado. Oye, me hace una preguntita, perdón, ¿cuánto es de hierbabuena y de hierbas finas? De hierbas finas son dos cucharaditas y de hierbabuena como un cuarto de taza, más o menos, de las hojitas. Un cuarto de taza. Ajá. Y si le falta más hierbabuena, si les gusta, le agregan más hierbabuena, no hay problema, ¿eh? A mí lo que me encanta es el perejil. Sí. La mezcla del perejil con limón, garbanzo, jitomate, cebolla y hierbas finas. Tiene muy buen sabor. No, hombre. Oye, unas galletitas, unas tostaditas. Así es. Sí, con unas tostadas horneadas sabe muy bueno. Y les digo, recién hecho tiene un sabor. Mientras más pase el tiempo queda delicioso. O sea, muy bueno y muy fresco para esta temporada. Ya casi tenemos que irnos. Mamita, ¿tu teléfono lo damos al aire? Sí, 33 19 33 31 67. ¿Lo repites de nuevo? 33 19 33 31 67. Mi nombre es Graciela Reyes para servirle. Oye, voy a tratar de hacer pan de caja. Ajá. Para ver qué tal me va en casa. Ah, muy bien. Y después paso una receta de cómo me quedó el pan de caja. Te lo juro que pensé antes de que viniera Lalo y me compartiera la receta que era un procedimiento muy difícil. No, es muy fácil. Y es que como los colaboradores que vienen hablan de masa madre, creo que la masa madre como es un organismo vivo muy similar a los búlgaros para generar un pan delicioso. Sí. Por eso yo creo que tenía el vínculo, la idea de que era muy complicado. Sí, no es más fácil. Tal vez la primera vez se te haga difícil, pero ya ve los pasteles que rápido los hago y al principio. Pero fíjate que raro que no hagamos pan de caja. Sí, no. A mí, digo un pan de caja, creo que en el congelador ¿cuánto nos dura? ¿Unos tres meses? Menos. No, como dos meses, ¿no? Porque tampoco nos dura tanto. Sí, no, y casi no lo consumimos, pero eso nos dura ese tiempo. Es que si es rico, de repente, por ejemplo, si quieres un postre, una mermelada de fruta fresca. Sácalo, calientes y listo. Sacas tu pan de caja, cortas una rebanadita, un emparedado, por ejemplo, o el sándwich, que es delicioso. Sí, yo lo caliento en el horno eléctrico, no uso microondas, cero microondas al horno eléctrico y queda recién hecho. Mamita, gracias por venir a acompañarnos a las recetas. No, gracias por invitarnos, muy amables y un abrazo muy fuerte a todos. Son ya las cinco cincuenta y nueve de la tarde. Como siempre, agradezco al equipo de producción que hace posible este programa. Gaby Velasco, productora, el señor Juan Pablo en los controles, nuestro compañero Abraham Mendoza en la producción digital de los videos de este programa. Yo soy Alex Sánchez. Sigan disfrutando de la programación. Ya está Lupita Venegas con nosotros para seguir platicando con ustedes desde el corazón y como todos los días, les deseo que tengan excelente tarde. Gracias por ver el video.